Gracias por acompañarnos para ver los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria desde el Red Bull Ring. El tiempo no acompaña hoy. Está nublado y los pilotos tendrán que vérselas con una pista mojada. Nos esperan unos libres bastante interesantes. Las escuderías trabajarán para recopilar todos los datos posibles sobre el circuito. Como los pilotos tienen que probar los límites del trazado, es posible que alguno se salga de la pista o que bloqueen las ruedas para comprobar hasta dónde puede dar de sí el coche. A medida que vayan tomándole la medida del trazado, irán marcando mejores tiempos y cometerán menores errores. Antes incluso de aterrizar aquí, ya se comentaba que quienes montan motores Mercedes, como los pilotos de Force India y Mercedes, van con ventaja en este circuito. ¿Tanta importancia tiene el motor? Este trazado requiere mucha potencia y eso juega a favor de los equipos con grupo motor Mercedes. Sin lugar a dudas, es el componente indiscensable para marcar buenos tiempos en circuitos con rectas largas como este. Quienes carecen de esa potencia base tendrán que plantearse reducir la carga aerodinante. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Deca, bienvenidos al octavo episodio del modo campeonato que tenemos en Fórmula 1 2015 con Fernando Alonso McLaren. Y esta vez estamos en Spielberg, que estamos en Austria. Y bien, voy a decir que es un gran premio... Ha sido un gran premio un poco complicado. Ha sido complicado porque venimos de un muy buen resultado en Canadá. Una quinta posición... Ay, perdón, quinta posición, perdón, ¿qué digo yo? Una tercera posición espectacular con el McLaren. Y aquí... Yo qué sé, o sea, yo aquí ya había visto que el McLaren no iba muy bien. Y encima hago los entrenamientos libres y me cuento con lluvia, ¿no? Y digo, madre mía, que no me sirve correr de nada en lluvia. O sea, porque las marchas cambian. Los puntos de frenado cambian. Las trazadas cambian. Es decir, no me sirve de nada correr los libros. Ahora sí, empecé a correr un poco. Yo qué sé, si varían las marchas, pues no cambian tres. Varia un poquito una marcha, sube o baja, ¿no? Entonces dije, pues mira, voy a correr un poco. Voy a probar a ver qué tal. Y entonces esta es una de las primeras vueltas que di, ¿no? Más que nada doy una vuelta. Estoy con Hulkenberg y ojo aquí porque, madre mía, el primer toque con Hulkenberg. O sea, la primera vuelta me doy el primer toque. Fallo mío porque quizá me tiro. Y luego, pues es cuando Hamilton viene por detrás, me vuelve a dar. Y yo me quedo ahí en medio de la pista. Vuelvo a pista y ahora es cuando Edison creo que se da un golpe. Y madre mía, se pega una hostia de la leche. Así que decido volverme al box. Hubiera reiniciado sesión, pero digo, ¿pa' qué hacerlo, no? Si total, me... Da igual, ¿no? No reinicio. Entonces sigo dando vueltas. Vuelta número tres. Como veis ahí me coloco en la décima posición. Hago una vuelta bastante buena. Y ahora es cuando, bueno, tengo historietas de Riquiardo. Ya veis que en lluvia, a pesar de que la lluvia en parte favorece al coche, como visteis en Canadá. En este circuito, no. O sea, este circuito veo al McLaren muy mal. O sea, este circuito la verdad es que me desgrada mucho para el McLaren. Creo que desfavorece bastante. Es un circuito que la vida real en McLaren no fue nada bien. Y aquí vamos bastante mal. Digo vamos porque no solo yo, sino mi compañero también va muy mal. Ya veréis los resultados, tanto en libres como en clasificación, que son bastante malos. Vale, ya veis que sufro bastante su piraje. Bueno, total, que no me acababa de adaptar al coche en este circuito. Cosa que rara, ¿no? Porque es un circuito que me gusta. Es un circuito que me gusta. Es un circuito rápido. En parte tiene los dos últimos sectores de bastante carga, ¿no? Que yo pensaba, pues mira, a lo mejor puedo hacer algo, ¿no? Ya veréis que esta curva la hago a veces bien, a veces la hago mal. Y bueno, pues son cosas de carreras, ¿no? Que no todos ganan desprendidos y dan bien. Y bueno, pues ya veréis la carrera, ¿no? Como va, yo digo que es una carrera chula, es una carrera emocionante. Es una carrera que empieza muy bien, pero ya veréis que poco a poco... Bueno, no digo nada más, ¿no? Vais a ver la carrera ahora. Así que nada, pues seguimos dando vueltas. Como veis, bajamos a duodécima posición. Y aquí decido retirarme porque digo, no vale la pena que siga dando vueltas, ¿no? Entonces, primero botón, ojo al dato, quinto Verstappen. O sea, Verstappen quinto. Y digo, vale, Isain, ¿dónde está? Isain estaba ahí, estaba súper lejos, décimo cuarto. Y veis que yo quedo décimo séptimo y mi compañero décimo tercero. Así que nos vemos en la clasificación. Hasta ahora. Es sábado por la tarde y está a punto de comenzar la clasificación del Gran Premio de Austria aquí en el Red Bull Ring. La jornada de hoy promete mucho. ¿Quién será el más rápido en la clasificación? Hemos sondeado a gran parte del paddock y nadie tiene un claro favorito en mente. Es complicado hacer pronósticos. Yo diría que los Mercedes tienen ventaja sobre el resto, pero no podemos descartar a nadie. Lo más seguro es que tres o cuatro escuderías se disputen hoy en la poli. Bien, gente, pues ya estamos en la vuelta de clasificación. Nos lo jugamos todo a una vuelta. Como veis, coloco los reglajes de, bueno, de Austria, que tenía en Austria. Y vamos a dar la vuelta. Ojo, porque ya es en seco, ¿vale? Los entrenamientos han sido libres. Primera vuelta que hago en seco. Como digo, las referencias cambian, ¿vale? Como veis aquí, me paso. O sea, me paso. Pero eso ya fue fallo mío, no fue por cambio de frenada, ¿no? Porque frené más tarde y hubiera sido cosa de lluvia si hubiera frenado más pronto, ¿no? Pero frené bastante tarde y como veis voy ya, o sea, en el primer sector, vigésimo. Yo aquí pensando, madre mía, o sea, es que la que me va a caer. O sea, voy a salir último porque no hay más posiciones atrás. O sea, yo ya estaba diciendo, madre mía, la mierda vuelta que voy a hacer, ¿no? Entonces, en este primer sector yo ya sabía que iba a perder posiciones. A vuestra curva, bueno, medianamente bien, la podría haber hecho mejor. Y en el tercer sector ya pensaba, pues bueno, a lo mejor gano alguna posición, a lo mejor no. Todo se verá, pero todo será en el tercer sector. Como veis aquí, cruzo un poco el neumático para no salirme fuera. Vuelvo a la trazada normal. Como veis aquí, me vuelvo a sufrir un poquito de subviraje. Me voy un poquito fuera. Y bueno, es decir que la vuelta podría haber estado mejor. Es una vuelta medianamente buena. Pero bueno, que con el McLaren yo creo que podría haber hecho algo más, ¿no? Entonces, como veis, decimoctavos. Parte de la recta. Yo digo, vale, que me posición. Vale, posición, bueno, otra vez decimoctavo, ¿no? Y bueno, resultado malo. Malo en la temporada pasada con el Ferrari que salía, creo que la misma posición salía. O creo que decimos séptimo. O sea, este circuito se me da fatal. O sea, este circuito no hay por dónde cogerlo. Al menos yo. O sea, se me da muy mal este circuito, tengo que admitirlo. Pero como veis, no solo quedo yo último, sino que mi compañero queda por delante mía una posición. Así que, vamos a ver la carrera que tal sale. Hamilton ocupa hoy la pole después de dominar la clasificación de ayer. Dada la potencia del grupo motor de los Mercedes, pocos podrán plantarle cara a la carrera de hoy. Qué duda cabe de que querrá acabar el fin de semana a lo grande después de la fantástica clasificación de ayer. Sin embargo, él ya sabe que será una carrera cara de perro. Sobre todo a tenor de los rivales que tiene al lado. Los resultados de Lewis Hamilton en clasificación han estado por encima de los de su compañero Nico Rosberg esta temporada. Los sábados se impone el inglés. Creo que Hamilton ha encontrado el punto débil de Nico. Rosberg es rápido, pero hasta ahora no ha encontrado la forma de superar a Hamilton los sábados. Vale gente, ya estamos en la parrilla. Como veis, entramos entre la vuelta 8 y 9. Cambiamos a duros. Ánimos, decimos octavos. Salimos por detrás de nuestro compañero. Hemos perdido duelo en clasificación. Y salimos por delante solo de los dos manos. Como veis, hacemos una salida bastante buena. Fijaros Kiviat, como me voy acercando a Kiviat. Me acerco, me acerco, me acerco. Hasta que finalmente acaba él. Bueno, es obvio, ¿no? Me acaba ganando la posición. Ojo aquí porque me... O sea, brutal. O sea, no me da tiempo ni a comentarlo. O sea, es decir, me meto por toda la curva para no chocarme. Gano 5 posiciones. Hay un accidente entre los dos Williams y un Ferrari que involucra más coches. O sea, la repetición ya veréis que es brutal. O sea, se chocan como... No exagero, ¿eh? Como 6 o 7 coches. Entonces adelanto a Grosjan en bandera amarilla. Adelantamiento de Gal. Lo tengo que dejar pasar. Y bajamos a la sexta posición. Bueno, también me adelanta Botas, ¿vale? Bajamos a la sexta posición. Y ojo aquí porque me tiro como un bestia. Le toco la rueda de la tercera derecha a Botas. Y gano esa posición. O sea, un inicio brutal. Veis aquí la repetición como Raikkonen sale. Está por delante suya Vettel. Mete ese giro. Y ojo aquí porque lo encierran los dos Williams. Botas, patina. Massa lo cierra para la izquierda. Y, bueno, accidente, ¿no? Y encima siguen ahí chocándose coches. Desde la cámara de Grosjan. ¿Vale? Como veis le encierran. Grosjan acaba esquivando. Yo le gano la posición, veis, por la derecha. Y ahora es cuando yo le dejo pasar. Pasamos a la vuelta número dos. Como veis seguimos detrás de Grosjan. Seguimos por delante de Botas. Yo aquí estaba rocinando. O sea, ¿qué coño hago sexto si salía décimo octavo? O sea, carrera más loca, ¿no? Como veis, me adelanta Botas. Me va a intentar adelantar Raikkonen. De hecho, me hace como el amago. No me tiro. O sea, no se tira. Yo le acabo tapando el hueco. Me intento tirar hacia Botas. Me paso un poquito de frenada. Y pierdo esa posición. Que finalmente no recupero, ¿no? Como veis aquí. Me intenta adelantar Raikkonen por el exterior. Me paso de frenada. O sea, lo cierro hacia el exterior. Y aquí, bueno, hago esta curva medianamente bien. Salgo con velocidad. Yo digo, vale, me tiro, me tiro. O sea, en la siguiente curva me tiro a Botas. Me tiro. Bueno, me tiro a Botas. Bueno, me tiro. Ya sabéis. Lo intento adelantar, ¿no? Entonces, giro aquí dos marchas. Pum. Lo adelanto. Me como media curva. Porque si no, obviamente, me hubiera chocado contra él. ¿Vale? Entonces, obviamente, lo adelanto. Gano esa posición. Recupero esa posición. Que hoy está flipando. O sea, es que... ¿Cómo coño hago esto? O sea... Veréis que empiezo bien, pero acabo mal. ¿Vale? Ya veréis por qué. Entonces, gano esa posición. Recupero la quinta posición por detrás de Grosjan. Como veis, vuelta número 3. Estamos ahora bastante lejos de Grosjan. Raikkonen se nos tira. Le meto ahí. Le toco. O sea, toca mi rueda hacia la derecha con su rueda hacia la izquierda. Nos... Buah. Es que... No me da tiempo ni es que ni a comentarlo. O sea... Hay un accidente ahí brutal que implica bastantes coches. Como veis, rompo el alerón. Los neumáticos están destrozados a pesar de tener tres vueltas. Y me toca entrar a boxes. Entonces, el plan. Vamos a ver la repetición. Como veis, Raikkonen se me tira. Yo me tiro y tengo la mala suerte de que toco. O sea, la rueda derecha delantera mía con su rueda hacia la izquierda. Como veis, buah. Es que me cargo el alerón y tuve suerte de que no toque a Raikkonen. Porque es que hubiera sido brutal. Como veis, aquí pasa Baton. Y tengo por aquí a los dos manos. Y me adelanta Kivian. Entonces, pues, decidí entrar a boxes. ¿Vale? Que bueno. Tenía que entrar a boxes. No, no podía seguir con el alerón. Encima estaba al lado de boxes. Digo, pues, voy a entrar. Entonces, cambio a compuesto duro. Y cambio al alerón. Entonces, yo aquí pensé en la carrera que hizo Malasia. La temporada pasada, Vettel. Digo, en la temporada pasada del juego. Cuando yo estaba con Ferrari. Que entré la vuelta número dos a boxes. Y acabó tercero con los neumáticos duros. Total, que yo me pongo los duros. Y aquí digo, buah. Es que, de hecho, Hulk en vez estaba vigésimo. No sé por qué. Pero total, creo que lo toqué o algo. Entonces, yo aquí pensaba. Vale, estoy decimonoveno. Pero he tocado como a dos o tres coches. O sea, van a tener que entrar. Y yo estaba yendo a saco con los neumáticos duros. Como veis, adelanta a botas. Adelanta a Nasser. A Nasser, perdón. Me coloco decimoséptimo. Vale, aquí digo, vale. Hemos ganado dos posiciones. Ha sido fallo nuestro. Hemos tenido un accidente. Y bueno, hay que... Nos hemos quedado fuera de los puntos temporalmente. Como veis, tengo por delante a Mary. Que ha apuntado a bosses. Esta vez, bueno, ya porque toca, ¿no? Vuelta número nueve. Mitad de carrera. Pues la gente empieza a cambiar neumáticos, ¿no? Entonces gano esa sexta posición. O sea, esa posición. Me coloco decimos este. Y ojo porque me avisan de que hay bandera amarilla. Y yo digo, ¿dónde hay un coche estampado? Y ojo porque me encuentro aquí a Stevenskill. Y yo digo, madre mía. O sea, no lo toqué. Por cuestión de... O sea, milímetros. Entonces, tuve suerte de que Stevenskill iba por delante mía. Y gané esa posición. Como veis, vuelta número nueve. Queda la mitad de carrera. Posición decimoquinto. Es decir que cinco posiciones más. Y probablemente entre en puntos, ¿no? Masa entra a boxes. Que era el piloto que estaba delante mía. Entra a boxes. Y aquí llevaba los neumáticos ya bastante desgastados. Fijaros el gráfico. Los llevaba bastante desgastados. Pero yo los llevaba calientes. Y la inteligencia artificial con los neumáticos nuevos es bastante mala. Entonces, digo, madre mía. O sea, que puedo pillar a Masa, perdón. Y no solo a Masa, sino a los cuatro pilotos que tiene delante. O sea, aquí tenía un dilema. ¿No? Era o tirar a saco y pillarlos. O perder tiempo. O sea, tirar a saco. Malgastar los neumáticos. Y me quedan siete vueltas. No pienso volver a entrar. ¿Y qué hago? Entonces, tenía ese dilema. Si tirar a saco y gastar los neumáticos o ir poco a poco y llegar hasta final de carrera. ¿No? Yo ya estaba viendo que ya no iba a ningún lado con estos neumáticos. Se iba a perder posiciones. Y digo, mira. Que es algo que Dios quiera. Estaba a punto de retirarme. De hecho, me iba a retirar. Pero finalmente no me retiré. Dije, mira. Esto es una carrera. A lo mejor incluso yo que se pasa algo. Ya acaba puntuando. Pero sea lo que sea, tengo que seguir. No, tengo que seguir. A lo mejor tengo suerte. A lo mejor no. Pero esto es una carrera. Y he tenido fallo. Y hay que aguantarse. Entonces, como veis. Hoy decimos séptimo. Ha pasado por delante mí a Hulkenberg. Vuelta número quince. Tenemos ahora el compuesto blando. Me come en media curva. Y esta vez a falta de tres. Bueno, dos vueltas o tres para el final. Estamos por delante. Bueno, hacemos vuelta rápida. Que encima hago vuelta rápida. Porque claro, tenía poco combustible. Es decir, que el coche pesa menos. Y encima pues iba con el compuesto nuevo y blando. Entonces, vamos decimos séptimos. Como veis, tengo por delante a Mary. Tengo por delante a Hulkenberg. Después de hacer una vuelta rápida. Como veis, me tiro aquí a Mary. Madre mía. El adelantamiento que le hago a Mary. Y ojo porque ahora queda Hulkenberg. Hulkenberg que por cierto, iba bastante lento. Iba bastante mal en este circuito. Total, que sigo ahí peleando con él. Como veis, poco a poco me voy acercando. Yo tengo un neumático más nuevo que él. Tengo un neumático blando. Porque él tiene el neumático duro. Si no recuerdo. Si tiene el duro. Él lo tiene gastado. Yo no lo tengo gastado. Entonces pues decido... No, o sea, lo tiene gastado. Pero menos, ¿vale? Porque, bueno, es decir que... Él ha parado una vez. Yo he parado dos veces. Entonces, sabes que yo tengo los neumáticos blandos. Más gastado. Si él tiene unos neumáticos duros, pues también un poco más gastado. Ya que lleva desde la vuelta 9 o desde la vuelta 10 con esos neumáticos. Entonces pues, ojo. Ojo aquí porque vuelta número 17. Estamos a esta vuelta y otra más para que finalice la carrera. Y me dicen que Baton abandona. O sea, Baton abandona. Cosa que me regala una posición más. Cosa que quedo decimo cuarto. Cosa que no me sirve para nada. Pero quedo por delante de mi compañero porque abandona. Entonces, ¿qué pasa? Moraleja. Hay que habitar... O sea, de esto se aprende algo. La cosa que se aprende es, por ejemplo. Los neumáticos no me aguantan más de 10 vueltas. Neumáticos duros. No hay que ser tan agresivo. ¿Vale? O sea, fallos míos que tengo que mejorar. En este aspecto ha sido una carrera que no he puntuado. Pero que yo personalmente creo que me ha servido. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.